Permiso mami, permiso que esta vez me toque a mi, ya mucho haces y haces, acá está mi hijita en acción Que bueno mi hijita, como si te condoliste, en vista de que te condoliste, entonces yo voy a poder bajar a seguir haciendo adentro las cosas Chao Así es, que importa ella que se baje, mami, 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 pero no te vayas, espérate, vete Ya, dime Mami, quiero decirte que te tengo una sorpresa Ya, adiós Vamos a ir a comer el día de hoy al lugar que tanto te guste Así que ven, ven, ven para darte un abracito pues, de feliz día de las madres, después de porque uno no da cariño Así son las mamás, no se quejan después Ahí está la mamita, gracias por ser tan paciente conmigo y decirte que por hacer un bombón como yo, inspirarte Gracias, gracias, bueno hoy día ha sido un día de sorpresas para mí, aunque sea un poquito delicada de salud, pero me alegro mucho de que mis hijos me quieran muchísimo, de que mi familia me quiera como yo les quiero Así es, le quiero mucho a mi mamita y desearle un feliz día de la mamá a ella, a mi ex suegra, a la suegra que no tengo posiblemente en el futuro Y a todas, a todas las madres en especial Que sigan disfrutando este día Mi amorcito, te falta ahí, ese poquito y sigue Y que papito te ayude a bajar la tinita Y yo, chao Ahí está, pero después vamos a seguir disfrutando de este día No me importa porque yo también soy mamá y desearles un feliz día a esas madres luchadoras jóvenes que se atrevieron a salir adelante con sus hijos No me importó, tomaron la decisión de ser mamás a temprana edad, a todas Que no es un orgullo, pero es un orgullo en sí que haya salido adelante No a la edad que la haya tenido, pero bueno, a seguir ayudando a Ainani porque ella se va a sorprender Yo a ella le barrí todo adentro, entonces vamos a ver, miren, se coge rapidito Para que se vean que sí se va a bajar la tinita Este es un día con mamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video